Gracias por continuar en Sintonía de Avia Yala Televisión. Vamos a hablar acerca de idiomas. ¿Usted alguna vez escuchó hablar acerca de la Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana? Cumple 25 años. Vamos a hablar de este tema junto al capitán de fragata, Marco Antonio Arevalo. Capitán, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Y también al teniente de fragata, Rodrigo Aparicio, quien además es docente de inglés. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias a ambos por haber venido esta mañana para hablar acerca de esta Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana, capitán. Bueno, buenos días. Reiterar los saludos. Saludos a la TV Audiencia. La Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana tiene por misión fundamental enseñar idiomas nativos y extranjeros para formar talentos humanos en beneficio de la institución y del Estado plurinacional. La presente gestión, la Escuela de Idiomas, cumple 25 años de servicio a la población. La Escuela de Idiomas tiene como ofertas académicas idioma inglés, idioma portugués, idioma chino e idioma aymarán. Respecto al idioma inglés, con resolución ministerial, la Escuela de Idiomas ha sido reconocida para poder facilitar la otorgación de título a nivel de licenciatura y técnico superior y en el idioma aymarán a nivel técnico superior. Las clases que ofrece y los horarios que ofrece la Escuela de Idiomas son a nivel presencial, semipresencial y a distancia a través de una plataforma virtual que se ha implementado a partir de la presente gestión. Capitán, en estos 25 años, ¿se tiene más o menos un estimado de cuántas personas han pasado por las aulas de esta Escuela de Idiomas? Aproximadamente por año nosotros tenemos 180 estudiantes en las diferentes modalidades. Ya hasta la pasada gestión se han titulado 37 estudiantes a nivel licenciatura, de los cuales 17 son personal civil y el resto 20 son personal militar de la Armada Boliviana. Claro, y eso es algo importante, aclarar a la población, ¿esta escuela está abierta tanto al personal militar como también al personal civil? Por supuesto, la escuela empieza a funcionar en 1994, inicialmente para capacitar al personal de cuadros, personal militar de la Armada Boliviana. Con el devenir de los años se amplía la oferta académica a los familiares y a la población civil. Es por eso que la Escuela de Idiomas no solamente está abocada o dedicada a la capacitación del personal militar, sino también como parte social integradora con el Estado boliviano, nosotros tenemos un carácter netamente social y los precios que nosotros contamos por las mensualidades y otros gastos son sumamente económicos. ¿Dónde se cursa, dónde funciona la escuela? La Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana se encuentra actualmente ubicada en la calle Juariste Guino, número 400, es la ex escuela naval militar, compartimos los ambientes con la Unidad Educativa Héroes del Pacífico, se encuentra al lado de la terminal de buses. Ah, bueno, céntrica entonces. Sí, es un lugar ventajoso para la Escuela de Dios, porque la población puede acercarse con mayor facilidad a esta escuela. Ahora voy a hablar un poquito con el teniente Rodrigo Aparicio para que nos cuente acerca de... porque además usted teniente es docente de la materia de inglés, bueno, diríamos la carrera prácticamente de inglés, porque la escuela está, como bien nos comentaba el capitán, habilitada, de repente la única habilitada para otorgar el título de licenciatura. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido a lo largo de estos años enseñando este idioma? Bueno, el idioma inglés es un idioma bastante amplio, es el idioma del mundo, y bueno, yo como docente, habiéndome especializado un año allá en los Estados Unidos, tengo mucha experiencia con lo que es la docencia, y a lo largo de estos años, incluso nuestro método es totalmente americano, es el American Language Course, el cual está totalmente dirigido a lo que es el personal militar, como también el personal civil. Ahora hablemos acerca de la convocatoria que van a tener para este año, un nuevo curso que están lanzando, un nuevo ciclo. Claro, la invitación está abierta para todas las personas de la Ciudad de La Paz, como la del Alto, para unirse a nuestra escuela y ser parte de nosotros. El estudio son cuatro años los que quieren optar por la licenciatura, y tenemos dos menciones, una mención es en turismo, y la otra mención es como traductor e intérprete. Bueno, que claramente son diferentes, las habilidades realmente para un traductor es totalmente diferente de para alguien que va a hablar normalmente en cualquier círculo. Capitán, por favor, si también nos podría nuevamente reiterar la invitación, cómo la gente puede contactarse con la Escuela de Idiomas de la Armada. Perfecto, como le mencionaba anteriormente, la Escuela de Idiomas está ubicada en la calle Juariste, Guino, lo que es la exescuela naval militar, que se encuentra al lado de la estación o terminal de buses. Los contactos pueden hacerlo al celular 670-10-332, buscarnos a través del Facebook, Twitter y otras facilidades en internet. Estamos en todas las redes sociales también. Muy bien. Bueno, ahí vemos justamente en pantallas el afiche, los idiomas. ¿Se va a abrir para todos los idiomas o solamente inglés en el mes de marzo? En la presente gestión se tiene programado el inglés, como es una carrera, tenemos continuidad de aquello, no se puede suspender. Vamos a lanzar a través de forma presencial y virtual el idioma chino en una capacitación básica de tres meses y también se tiene previsto lanzar una convocatoria para que personal de televisión y radio nos acompañe en una experiencia los días fin de semana, que es el día que tienen disponibilidad de tiempo para poder intercambiar algunas experiencias con respecto a los idiomas inglés, chino, alguna experiencia con respecto a algunos términos básicos que tengan en cuanto a saludos, términos periodísticos. Otra semana vamos a abocarnos al idioma nativo Aymara y para finalizar una experiencia dentro de la Escuela de Idiomas. La invitación, por supuesto, abierta para ti, para todos los que forman parte de esta prestigiosa cadena de televisión y para el público en general que quisiera participar en el mes de abril. La convocatoria la vamos a hacer a través de tu programa también. Muy bien, muchas gracias. Y por supuesto estaremos nosotros presentes porque la formación es fundamental para justamente el desarrollo profesional. Teniente, nuevamente la invitación, por favor, para que las personas que estén interesadas en participar de estos cursos de idiomas en la Escuela de la Armada Boliviana puedan acercarse y participar. Sí, por supuesto, en este caso haré la invitación en inglés, ¿ok? Esta es una invitación para todas las personas de la ciudad de La Paz para nos acompañar en esta maravillosa oportunidad de aprender una nueva lengua. Si quieres visitar una nueva ciudad o país o si quieres conseguir mejores trabajos, nuestra escuela es tu mejor que elegir, ¿ok? Estamos esperando por ti. Muy bien. Muchas gracias a ambos nuevamente. Entonces, la invitación la hemos hecho en inglés y la hacemos en español para que puedan participar y formar parte de esta Escuela de Idiomas de la Armada Boliviana. Capitán, muchas gracias. Muchas gracias. Teniente. Thank you. Thank you. Nos vemos entonces. Ok. No, 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 no.